Olvida aquel inmenso amor que nos quemaba La dicha que la vida iluminaba Cada promesa que dejamos estampar Con lágrimas te pido que te olvides Que rápido pasó aquel amor que nos juramos ayer Me parece que hoy siento tus manos, tu piel De pronto las caricias se esfumieron Los besos al olvido han pasado Te digo que jamás la eternidad duró mil años Olvida aquel inmenso amor que nos quemaba La dicha que la vida iluminaba Cada promesa que dejamos estampar Con lágrimas te pido que te olvides La de la cara de la palanca Con lágrimas te pido que estaba casando El rato asfixir Y en el enfoque de la palanca Recajó suerte Por el lado de la palanca Lo han pasado Con lágrimas te pido que te olvides ¡Suscríbete al canal!